Me la paso en el desvelo, me la paso en el vuelo En la calle por supuesto, consumiendo del veneno Esta rima y sin freno, vengo, tengo lo que quiero Y sin busca del dinero, pero si llega ni pedo Aquí estaré bien puesto, en la esquina con mis negros Esperando las respuestas de mi amigo el carnicero Estoy ready con la banda, siento que me lo merezco Así que con cuidado pana, que este es mi puesto Me voy de lado, ando crazy con todos mis amigos Tomando del morado en la party bien prendidos Todos serán testigos de que la pegaré Romper el escenario, también el internet Vamos a ver que puedo hacer, pero no me digas que no puedo Ya me caí, me levanté, ando drogado, me siento mejor No me rendí, nunca lo haré, vete a la verga, pinche envidoso La maña pasó y la saludé, la vecina por el, te fumando a los guachos No es mentira, no seguimos al mil, pa' forjar tumblón Aquí traigo weight, a un vato medicinando por ahí Tranquilo se vive, mucho más feliz, me dijeron malo, solo me reí No le gusta el flow, lárguese de aquí Seré una estrella, ya lo decidí Toma dos barreras con todo mi team 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 Gracias.